Hola zorretes de mi corazón, ¿cómo está la familia? Zorril, ¿qué tal estáis pasando esta ola de calor un poco anticipada, eh? Espérate este verano que nos derretimos porque somos puros bombones. Chicos, venga, hay un poco de ánimo, coño. Actívense, chicos. Despegamos, que vamos con la misa, coño. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Yo no sé vosotros, pero yo actualmente estoy viviendo en Madrid y esto es una puta sartén. No sé si es porque hay mucho cemento, mucho coche, mucho ataco y un solito que calienta, ¿eh? Un solito que está... ese sí que está activado y no tu cabrón. Primer entrante, chicos, y posiblemente va a ser mi entrante favorito a nivel histórico de toda la dilatada lista de misas que tenemos, que no son pocas, ¿eh? Soy Juan Faro, pero... Tenemos a Juan Faro Pro, conocido como el Robanobias, pero que actualmente va a sufrir una pequeña mutación y va a ser como una especie de Juan Faro II, hijo de Catalina 27. El señor Juan Faro II se ha creado un mural para que no se le olvide lo grandioso que es. Para que cada vez que llegue a la oficina tenga un recordatorio de la inmensidad de su figura en este mundo. Está Cristiano Ronaldo y muy cerquita está Juan Faro Pro. Cristiano Ronaldo creo que tiene un cuadro también inmenso, según entras en su casa. Lo dijo un youtuber. Cristiano Ronaldo, Tutankamón y Juan Faro II. Es que encima se ha puesto como una especie de bordado porque, claro, esto ya no es modo rey. Esto ya es modo dios, es que es un bordado en oro. El que tira hasta los granos y todo, ¿no? Sí, sí. ¡Buah, chaval! Los rayos son de oro. ¿En serio? Es oro italiano, sí. De ocho quilates en láminas finas, sí. Esto es una ofrenda a un dios egipcio. En Egipto había una multitud de dioses. Como buen faraón genera mucho fanatismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esta semana se presentó en su empresa, en ese edificio que tiene, que a partir de ahora va a ser como una pirámide, porque los faraones tienen pirámides. Pues se presentó un chaval y se había hecho un tatuaje en el que se había tatuado su logo, coño. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿qué tal, eh? También te digo, podría ser mucho peor. Hubo un chaval que se hizo, se puso la frase de nunca es... ¿cómo era? Siempre es demasiado pronto para rendirse y un titán nunca se rinde, pero es que encima la puso mal. Se tatuaron la frase del señor de Titan en su cuerpo, que digo yo. Es que no puedo, no puedo decir cosa buena, eh. Poneos en mi situación, ¿queréis que sea real y sincero? Pero a la vez queréis que sea bueno. No se puede. Bueno y sincero no puedo ser, porque si digo lo que de verdad pienso de estas cosas, no puedo ser bueno. Sincero sí, pero bueno no. Se tatuaron la frase del hombre que nunca se rinde. Luego hubo otro que se tatuó el logo de Power Explosive. Por lo cual, créeme, que podría haber sido mucho peor, porque el logo de Juan Faro al menos está guapo y no tienes por qué saber de qué es. ¿Qué les pasa a estos chavales? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Qué ha ocurrido en su educación? ¿Qué ha ocurrido durante su vida para que acaben tatuándose estas cosas? ¿Qué les pasa? Decidme que el pater no está solo. Decidme que vosotros también pensáis lo mismo. La gente está perdiendo la cabeza, está perdiendo el norte. Soy Juan Faro Pro. Como perdió el norte, el spotter más inactivo de la historia. Vosotros activados. Ese chaval desactivado. Actívense. Yo muchas veces he dicho, un mal spotter es un spotter que te mete la mano cuando no hay que meterla y te jode un típico PR. Pero si eso es ser un mal spotter, es aún peor que no toque, que no participe cuando tiene que participar. Como cuando te quedas atrapado, por ejemplo. Si te quedas atrapado, toca, hombre, toca. Yo no sé si este vídeo está preparado o ese chico hay que enchufarle sangre de caballo, pero ese chico, ¿qué le pasa? Ese chico no le saca las tablas a ninguna tía, ¿eh? Eso sí, el estrés a rajatabla, ¿eh? Ese hombre no se estresa por nada, ¿eh? Y por último, te diré, y me ganaré un dislike por esto, que ese chico es menos útil que el Instituto de la Mujer. Muy buenas, mi nombre es Ancel y quiero invitaros al evento de culturismo natural del año. Segunda edición del Natural Classic es el evento donde proliferan los natipandis y todos ahí se rejunden y vienen ahí a la sombra de su dios, otro faraón, el faraón del Instituto. Natural Classic es un evento para culturetas naturales que, bueno, supongo que viendo cuál es su política tan tajante, meterán polígrafo en la entrada a la gente, porque supongo que un evento de tales características no se puede colar ningún topado. Espero que les esté metiendo polígrafo, ¿eh? No quiero que se siente dopado al lado de alguien natural, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor. Ya sabéis cómo son la política de los natipandis, es una política bastante dura. La cosa es que esta semana ha salido en Médicos Fitness, que bueno, conocido por estos lares, o al final como le conocemos, por Antel, que es su nombre, también te digo. Lo que pasa es que nosotros dividíamos un poco su nombre y os gustaba mucho. No lo voy a hacer, estamos madurando. La cosa es que, bueno, ha salido con el rollo natural, es que de verdad, ¿por qué digo por el rollo? Porque estos, estos pueden ser más artificiales. Está bien que tú intentes hacer las cosas lo mejor posible. Yo, por ejemplo, me esfuerzo en entretener a la gente, pero pueden ser más artificiales. O sea, más artificiales y más comerciales. Sale contando el rollo, la fecha, el sitio, que va a ser, bueno, increíble, que trae novedades, trae nuevos papers. ¿Nos vamos a papers o qué? ¿Por qué os señalo esto? ¿Por qué os vuelvo a sacar Antel? Porque vuelve a meter al final su sonrisa artificial de laboratorio. Por eso te digo, pueden ser más artificiales y comerciales, porque esa sonrisa está premeditada. Es una sonrisa estudiada, es una sonrisa trabajada en boxes. En plan de, cuando haga estas mierdas, termino con una sonrisa así, porque esto, esto tiene su gancho. 24 de junio en Madrid. Contamos con tu asistencia. Así que nos vemos el 24 de junio en Madrid. Lobo Estepario merece un homenaje. ¿Quién es Lobo Estepario? Te estarás preguntando. Un buen zorrete se pregunta por un lobo de las estepas. Lobo Estepario es un youtuber, es una persona, vamos a clasificarle como curioso cuanto menos. Es un tío que yo no sé si vive en su coche, hace vídeos como muy rao, en plan sin edición. Creo que lo hace con un móvil, el típico que le da encender y apagar, como Roberto Castellano, por ejemplo. Roberto Castellano es el típico que te hace los vídeos más rao que se pueden hacer. Son tan así en el sofá, que no digo que sean malos, que son buenos. Pero es que es, pulsa el botón, se sienta, pega ahí, apaga y lo sube. Y digo yo, ojalá pudiera ser yo así, eso es eficiencia. Yo soy un maniático, hay que editar los cortes, la música, no sé qué. Necesito aquí un trabajo, un acabado. Luego tienes a Tarraco, 20 años en YouTube, no se compra micro. Yo no sé cómo lo hacen, a mí me da toque. Pues Lobo Estepario es un youtuber que hace este tipo de contenido, creo que vive en un coche. Y sobre todo es un poco conspiranoico. Es en plan, tiene muchas paranoias pero con demasiadas cosas. Es como una persona muy instruida y culta, pero creo que ha perdido un poco el norte. Lobo, si por lo que fuera me estás viendo, a mí me molas, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que has perdido un poco el norte. Y lo digo con todo el respeto del mundo, de verdad, que estas cosas me parecen serias. Pero es que le da paranoia absolutamente todo. ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, vamos, vamos! Se raya por demasiadas cosas y está siempre luchando un poco contra la sociedad. Que si vivimos en la matriz, que si nos tienen lobotomizados y todas estas cosas. Que si bien algunas pueden tener cierto fundamento, ¿no? Que nos quieren incultos para que seamos sumisos. Todo ese rollo, hasta cierto punto yo lo puedo entender. Pero claro, hay que calmarnos un poco, ¿sabes? Hay que intentar ser felices. Porque es que hay gente que al final le da tantas vueltas a la cabeza que no es feliz. Bueno, que me lío. ¿Por qué te cuento esto? Porque es que este tío merece un homenaje. ¿Por qué? Porque perfectamente eres tú, ¿vale? Tiene fragmentos o tiene cosas épicas subidas en internet que perfectamente eres tú cuando sales del yin con la congestión. Decidme, mi señor, ¿en qué metal estáis forjado? Mi Ocid, Rodrigo Díaz de Vivar. Chupadme la polla, gusanos. El año que viene cumplo 42 años. Y dime, ¿quién lo diría? Eso es. Hoy estoy contento. O, por ejemplo, este eres tú cuando estás remotivado, ¿eh? Remotivado porque has metido más 5 kilos en el pecho banca y encima te has pasado con la cafeína. Buah, chaval. Qué felicidad. Las flexiones son mi ejercicio fetiche. Reconstruyen. Nada como ir con esta vara de avellano por estos caminos. Sí, naturaleza, mariposas, saltamontes, abejorros. Aire puro. Juventud. Y fortaleza. Sí, de tanto en tanto atravieso un túnel. Un túnel oscuro. Y helado. Húmedo. Que me refresca y refresca mis músculos y mi fornido cuerpo. ¡Exacto, caballeros! Soy el puto amo. Ese soy yo. Mirad lo que me rodea. Soy un jodido privilegiado. Mientras contemplo el vuelo de aquella mariposa. Tanta, 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 tanta gente pierde su vida en los nodos urbanos. Los nodos sistémicos, satánicos y demoníacos. Tiene unos clips que dices, este tío merece ser de los nuestros. Porque es que encima, hace unos años, porque esos clips son viejos, hace unos años el tío estaba bien mamado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sensei Kubas y su némesis! Que tú te estás preguntando, ¿quién es su némesis Madelman? Pues se han visto en un tren de manera accidental. Cuando vas en el tren y te encuentras con un famoso. ¿Te haces una foto conmigo, tío? Sí, tío. ¿Tarías una foto conmigo? Tú te estás preguntando, ¿y por qué son enemigos? ¿Por qué uno es el némesis de otro? Bueno, pues porque hace tiempo, siéntate, zorrete, que yo te cuento. Que ha sido muy rápido. Hace tiempo, Sensei Kubas tuvo un día tontorrón, vamos a decir. El típico día de que subió dosis de estimulantes. Tuvo un día un poco, pues, eufórico, podríamos decir. En una entrevista con el pater, que siempre me señalan a mí como el culpable de las declaraciones aquí de mis invitados. Esto es maravilloso, es que de verdad. En una entrevista con el... Yo puede ser que sea cierta participación, la puedo asumir. Porque soy un poco de echar gasolina al fuego. Eso te lo acepto. Pero, coño, creo que ya me responsabilizan, yo que sé, de todo. Bueno, en una entrevista con el pater tuvo, vamos a hacer un pequeño resumen. Declaración número uno. Voy a ser el Arnold Español. Ay, voy a ser el Arnold Español, tío. ¿Qué? Voy a ser el Arnold Español, tío. Fue cosa de él, no lo juro. Fue cosa de él, de verdad. ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué va a decir eso? ¿Pero quién va a decir esa tontería? La gente, es culpa de él. Pero, ¿quién? Si supiera el futuro, jugaría las apuestas deportivas. ¿Yo qué coño iba a saber que iba a decir que iba a ser el choche español? Lo dijo. Dijo, voy a ser el choche español. Y yo le dije, ¿cómo? Voy a ser el Arnold Español, tío. ¿Qué? Y la segunda calentada fue que iba a ganar a Madelman, ¿vale? Entonces, ahí vino un poco la tensión entre él y Madelman. Porque Madelman vio esas declaraciones y le entró la risa. Sinceramente, le entró la risa. Y es lo más normal que le entrase la risa. Porque Madelman es un caballo ganador. Entonces, le entró la risa. Igualmente, después, como ambos están en Geogenes, entonces la marca hizo como una especie de acercamiento para que no haya tensión. Y la tensión se disipó. Entonces, a día de hoy, se llevan bien. Por lo cual, este encontronazo en el tren está guay, queda gracioso, queda curioso. Pero hubiese sido mucho mejor en aquel momento donde tenían esa tensión. Imagínatelo. Cuando vas en el tren y te encuentras con un famoso. El culturista abogado. Me cago en la hostia el arsénico este, la que ha liado. ¿Tú eres? Yo soy... Arsenio. Esta semana ha salido como una especie de monólogo o club de la comedia, una mierda de estas, donde había dos participantes que eran pareja. Tenemos, por un lado, Arsenio, ¿vale? Que ya os jugó en el nombre de por sí porque tenemos un elemento químico que es el arsénico. Entonces ya, culturista y nombre que se asemeja a un elemento químico, por lo menos para mí, ya es jugón. Arsenio. Sí, abogado y culturista. ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Le preguntan, ¿y tú quién cojones eres? Como fuerte, ¿pero tú quién eres? Y le dice, Arsenio, culturista y abogado. De entrada, a mí me gusta, porque es curioso cuanto menos. ¿Y tú? Noelia, farmacéutica. La novia farmacéutica. Claro, tenemos aquí un cóctel de la hostia. Arsénico del hombre, Arsenio. Culturista y la novia farmacéutica dices tú, ¿todo queda en casa o qué? ¿Y tú? Noelia, farmacéutica. ¿Y tú? Abogado y culturista. Sí, abogado y culturista, cállate. Deja de repetirlo así, macho, me cago en la... Abogado y culturista, señor. Eh, abogado y culturista, señor. Abogado y culturista, cállate ya. Tú te metes movidas. De farmacia. ¿Qué se las pasa a ella? Abogado y culturista, abogado y culturista. Posibilidades de ser de la natipandi muy bajas. Al Natural Classic, este le va a costar asistir, ¿eh? Joan Pradels jugó, no, lo siguiente. Recientemente, nuestro cultureta valenciano subió un vídeo de su transformación en ocho años. Una transformación apoteósica hasta un faraón. Se ha convertido en un faraón. Tú te dirás, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Problema ninguno. Calmaos. Obsessive. Calmaos. Simplemente es jugón y sabroso porque ahora en este tipo de transformaciones, yo es que creo que lo ha puesto modo meme, modo coña, porque esto lo he visto más veces. Ha puesto lo de ocho años vegan transformation. Vegan. Tú imagínate un vegano que son gente, son gente con un corazón que no le cabe en el pecho. Tú imagínate un vegano navegando por internet, ve el vídeo y se mete ilusionado. Y claro, Joan, de vegano, tiene poco, ¿eh? Vegan. Hace un montón de tiempo que nos metía una promocivilina en YouTube. Y como hace mucho tiempo y una vez al año no hace daño... Producción, vete echándote. Promoción del pater zorro de la goma con patatas, zorrete, una vez al año, repito, se lo puedes decir allá también, una vez al año no hace daño. Os prometo que dentro de poco voy a traer cosas sobre mi preparación. Os lo prometo, sé que no confiéis en mí y os entiendo, pero es cierto, ¿vale? Lo que sí, os lo voy a traer dentro de poco. Os voy a ir contando algunas cosillas que estoy tomando. Si bien estoy tomando más cosas, parezco aquí, bueno, yo no entro ahí al natural, así que parece que estoy aquí tomando de todo. Estoy tomando más cosas, más suplementación cristiana, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vegan. Pero la ofrecina me ha traído lo que tenía que tomar por la tarde, ¿vale? Pero tomo más cosas, por ejemplo, creatina, que es sagrada. Aquí no está, ¿ok? Pero bueno, empezamos. Estoy tomando Proebolan. Que no te voy a mentir, son muy jugones con el nombre, porque juegan con Trimogolán, Proebolán. Son muy jugones. Sí, es para engatuzarte un poco los ojos, ya sabéis, que yo trabajo con Proe, pero esto es una obviedad. Y yo lo digo. Jefe, si me estás viendo, ¿sabes cómo soy? Vegan. Es una obviedad. Son unos jugones marketing puro. Pero esto, esto es cristiano, ¿eh? Porque básicamente esto es, es una formulación, es la fórmula. Vegan. Lleva L-arginina, lleva ácido aspártico, lleva extracto de tribulus. Unas erecciones ahí que la percha. L-carnitina, acetil-L-carnitina, extracto seco, corteza de pino. Me estoy comiendo un pino. Vegan. Zinc, ácido pantoténico y vitamina D, ¿vale? ¿Ok? Cosas del Quatch. Quatch, cosas tuyas. Me la manda el Quatch. Como estamos en una dieta low carb, ha sido buen momento también para meter vitaminas, Proe Beach, no lo voy a leer. Y junto al pre-entreno, que no lo he traído, pero tomo también pre-entreno y voy volando al gin ahora, ¿eh? Tengo déficit calórico, pero voy volando porque me meto un cazo y claro, yo acostumbrado a tomar un café con una cucharadita soluble, me meto un cazo de pre-entreno y voy al gimnasio que a poco más se me mueve la bandíbula. O sea, junto a eso metemos Sinefrina, que suena muy chungo, pero esto también es cristiano, ¿eh? Vegan. Todo ello con el código ZORRO para un 15% de descuento en Proe Nutrition. Tenéis en la descripción un enlace para entrar en la página. Chicos, echaos un comprado que la poco spam que hago se lo merece. Vamos a hacer una cosa. Yo os hago poco spam, pero que cuando os haga spam, luego eso suba, ¿eh? Que suba las métricas, que suba las ventas. Que me llame el jefe el día siguiente y me diga, buen trabajo, palmadita la espalda. Como hizo ella cuando le di, me callo. Vegan. Bueno, señores, llegamos al punto de hoy del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Pater, ¿qué ha ocurrido? Pater, ¿cuál es la monstruosidad más grande de esta semana? ¿Qué es lo que ha pechado? Monstruosidad como tal no es, de hecho es un desenlace bonito, ¿eh? Termina aquí, último capítulo de La Rosa de Guadalupe, bastante bien. Sí que es cierto, quiero comentar algo, y es que Joan, me habló el otro día por DM, ¿vale? Si no follamos todos es por falta de comunicación, y si no nos entendemos es por falta de comunicación. ¿Qué es lo más importante entonces? Comunicación. ¿Por qué? Porque queremos follar. A mí me da mucha rabia que no se folle lo que se podría follar por falta de organización, porque realmente yo estoy muy convencido de que falta organización. Es que por estadística, hay tías por ahí que les gustaría contigo y no comunican. Si comunicasen, tú asistes. Es que no lo entiendo. Cuando te solicita la justicia, te manda la típica carta con el cartel o la chunga, la que tienes que firmar para que conste que la haya recibido, y tú asistes, pues con ellas pasaría algo parecido, pero no te viene el cartero. A mí no hay cosa que más rabia me dé en este planeta que me haya quedado sin follar por falta de comunicación. Y sé que ha ocurrido, y me duele en el alma, porque vamos a morir, y eso ya lo se recupera. Pater, estás muy raro, ¿eh? Estás bastante raro. Llevo tres semanas sin hidratos de carbono, así te digo. Lo raro es que pueda andar. Bien, vamos a la noticia, ¿vale? Tenemos un desenlace positivo entre los dos youtubers más punteros de nuestra querida comunidad de fitness. Por un lado está Joan Pradels como cultureta más relevante en la actualidad, junto a George Zabe, pero sí que es verdad que Pradels está como en un momento, está como en una ola superior, y luego tenemos a Víctor Valdivia, que es el más puntero como youtuber. Os pongo un poco en situación. Semanas atrás, o meses atrás, hubo un poco aquí de polémica, en esta parroquia, puede ser, sobre el tema de, bueno, las reacciones, reacción al contenido, y la gestión de dichas reacciones. Joan llegó a un momento en el que su ola era tan grande que estaba en boca de todo, las reacciones volaban como cuchillos, y llegó un momento que explotó, que no pudo más. Le comprendemos, podemos llegar a comprenderle, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que no lo gestionó bien. Podemos entender que eso, coño, estar en boca de todos, de la noche a la mañana prácticamente, porque sí que es verdad que él venía en una buena rampa ascendente, pero hubo unos meses que eso explotó. Hubo unos meses que salió en la resistencia, salió en programas que, bueno, que eso era absolutamente algo apoteósico. Entonces le vino todo como demasiado repentino, y gestionar tantos estímulos, tantos imputs de golpe, pues tiene que ser difícil. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que lo gestiono más, y te lo he dicho antes. En resumidas cuentas, se puso un poco quejica con todos, todas y todes. ¿Y qué es lo que pasa? Que la comunidad fitness, pues bueno, hay gente que empatizó con él, sobre todo los obsessive, que empatizan mucho con él, y compran camisetas obsessive, como puedes comprobar en cualquier gimnasio. Tú echas una miradita en cualquier gimnasio, y te das cuenta de que siempre hay un obsessive. Siempre. Y a ti, igual te hace gracia. Yo me siento en peligro. Es broma. Hubo gente que empatizó con él, y luego hubo otras personas que le dijeron que, ¿qué le pasa? Que son gajes del oficio. Entonces, todo oficio tiene pros y contras, y esta contra se asocia a este oficio. Entonces, nos calmamos. Mucha gente le pidió, Joan, cálmate, que esto, esto es lo que hay. No puedes pretender querer todos los pros de tu oficio, y que las contras no, del tú le gusta, pues tiene que, tiene que doler a veces. Semanas atrás tuvimos unas declaraciones durísimas por parte de Valdivia, donde decía, hombre, claro, si encima él no quiere que yo reaccione, yo no voy a ser gilipollas, y le voy a hacer el favor, ¿no?, de darle visibilidad. Entonces dijo, tú no quieres, no te preocupes, me pongo modo digno. Si él no quiere que yo reaccione, encima no voy a ser yo tonto, porque, o sea, hombre, es una realidad. La exposición que yo le doy a Joan con cada vídeo que hago es cinco veces mayor que la que él tiene, ¿sabes? Se puso contundente. Dijo, si no quiere, me pongo modo orgulloso, yo tampoco te saco. La cosa es que estas declaraciones, por lo visto, llegaron a oídos de Joan, y por lo visto Joan está empezando a recapacitar poco a poco, ¿eh? Muy poco a poco. Sí que es cierto, quiero comentar algo, y es que Joan, me habló el otro día por DM, ¿vale?, tuvo un gesto que creo que, bueno, que está bien comentar, ¿no?, y, bueno, me pidió disculpas, que ya le dije yo que, bueno, que bastante tarde, ¿no?, después de haberme arruinado la vida. No, pues eso, que me pidió disculpas, ¿no?, por no sé qué edad, de lo que dijo, ya le dije yo que no tenía que disculparse de nada, que por mí siempre ha estado todo bien, todo correcto, y es por eso que le voy a reaccionar. No, tampoco, ya sabéis que llevamos unas cuantas semanas que quiero hacer una reacción antes de que compita, y, bueno, ya de paso, pues soltar un mensaje así, ¿no?, a ver si, pues, podemos dar la competición en directo, ya que es una competición que se hace aquí en España. La verdad, yo por mi parte estaría muy bien que volviese Valdobius retransmitiendo ahí en directo para toda mi gente, ¿no?, un poquito la de la gaviota y esas cosas que se echan falta. Y estaría, la verdad, que muy guapo. Y este es el desenlace final de la historia. Tuvieron una especie de comunicación donde Joan, por lo visto, le pidió disculpas, y obviamente va a Libia, estoy muy de acuerdo con él, no le tenía que disculpar de nada. Como todo en esta vida, chicos, hay un proceso de aprendizaje y gestionar ciertos imputs o ciertas contras de las redes sociales, pues necesita este periodo de aprendizaje. Cuando tú entras en Internet, que es como una especie de realidad paralela, pero que se asemeja mucho al viejo oeste, cuando tú llegas aquí, pues es todo muy hostil y recibes muchas hostias. Recibes muchas hostias, recibes aprobación positiva, negativa, gente que te quiere meter ahí en la huera, gente que te desea lo mejor, amor y odio, el tú le gusta, y tú eso lo tienes que gestionar. Y no es fácil. De hecho, en Internet solo tienes dos opciones. O lo acabas gestionando, o acabas sucumbiendo y dejándolo. Entonces, Joan, yo creo que está en ese periodo de aprendizaje para gestionar estas cosas, porque, nos guste o no, las cosas que ocurren a nuestro alrededor, pues muchas no tenemos responsabilidad alguna y no podemos controlarlas. Y esto, a mucha gente, les genera malestar. Hay gente que por su personalidad, no digo que Joan, ¿vale? Pero hay gente que por su personalidad, todo aquello que no puede controlar, les genera malestar, les duele y no les gusta. Entonces, yo en una misa le dije a Joan, Joan, pon el foco en ti, en hacerte estoico, en gestionar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero no intentes controlar lo que ocurre a tu alrededor. Porque se quedó un momento en que Joan parecía que iba comunicándose uno a uno con la gente para, por favor, no reacciones a mí. A mí me lo hizo, por favor, no reacciones a mí. Ya como Joan, pon el foco en ti, intenta aislarte, intenta gestionar, ser estoico, ser independiente, que no intentes, pues, controlar lo que hacen los demás, porque algunas veces lo puedes controlar y otras no. Y en esta parroquia no se pudo. ¿Por qué? Porque no negociamos con terroristas. Entonces, yo creo que va en buen camino, está en ese periodo de aprendizaje, en poner el foco en él y en ser estoico. Porque hay que ser... Es que no le conocéis. Iba a decir, Risto Stoikov, un futbolista búlgaro. Pater, ¿tú crees que algún día Joan llegará a aprender tanto en ese camino del aprendizaje que llegará a disfrutar de estas sabrosas misas? Lo dudo. Esto duele mucho para lo poco que le gusta, pero a vosotros os gusta más. Por lo cual, eso es lo más importante, pero a él mucho duele y menos gusta. Guapos, espero que os haya dolido, gustado demasiado esta misa. Creo que ha sido un poco rapidita, pero bueno, que estamos de puente, cabrones. Vosotros estáis de puente y yo estoy aquí trabajando. Chicos, muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos esta semana, el martes. Sí, tengo preparado algo. El martes nos vemos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Sois unos zorros bastante guapos. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.